Música Es un honor para nosotros hoy Recibirlos aquí en la casa de la familia Arias del grupo Garden Que nos apoya y nos recibe, nos ha abierto las puertas de su casa tan gentilmente Y poder mostrarles a ustedes un sueño hecho realidad Esto es un sueño de nuestro mundo, el mundo de la arquitectura, el mundo de la decoración, el interiorismo Donde vamos a expresar lo mejor de los profesionales nacionales Más de 70 profesionales que han apostado a ser parte de este primer Casa Cor Paraguay 2017 Una apuesta realmente muy importante para cada uno de ellos Donde ustedes van a poder ser, van a poder apreciar realmente la belleza y la creatividad del talento paraguayo Este año la muestra cuenta con 100% arquitectos paraguayos que han desarrollado su idea En alianza con diferentes constructoras y especialistas en decoración y paisajismo Me parece que Asunción va creciendo a partir de este tipo de ofertas Como una ciudad de eventos de nivel internacional Y eso nos llena de orgullo Nos compromete a acompañar este tipo de iniciativas Por lo tanto, en este corazón mismo de la ciudad Es más que interesante Ya un atractivo particular Que se pueda desarrollar esta actividad Nosotros ponemos a disposición Lo que podamos hacer de la municipalidad Para apoyar, para acompañarles Y para que además se convierta ya En una tradición, en la agenda ciudadana Este evento de tanta importancia ¡Suscríbete al canal!